Es un barrio de gente mayor y antiguos y hay muchas movidas de ocupas porque son personas mayores que han dejado el barrio para irse a otro lado y han aprovechado los que no tienen vivienda a meterse con indefensión absoluta que tienen los dueños, los propietarios. El mismo dueño del local se me metió en un piso y lleva año y medio viviendo y yo con denuncias y ahí sigue metido y apalancado. Aquí hay muchas movidas de drogas, que ya nos conocemos todos y sabemos quién es quién, pero como van por la fuerza bruta y atemorizando porque son mafias, entonces todo el mundo tiene miedo y yo estoy ahora mismo jugando me la vida. ¿Quién nos defiende a los propietarios? ¿Qué nos ha costado nuestro trabajo? ¿Y los de Asuntos Sociales no responden por ella? Dijeron que como eran de violencia de género, les explicaron cómo era y la ley les protegía en cuanto están dentro. Les protegen y les dicen que no se muevan de los pisos. O sea que a mí no podía pasar a mi casa a recoger cosas que necesitaban. Ni las cosas tuyas. Y protegían a las que estaban dentro y sin embargo a mí no me protegía nadie. Entonces llega un momento en que esto ya no hay quien lo aguante, porque esto es ya pánico lo que tenemos. Nosotros vamos a dar la batalla por vosotros. Nosotros vamos a dar la batalla por vosotros.